Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Tú estabas dor, de no tenías que estar Y yo pasé, pasé sin querer pasar Y me viste y te vi, entre la gente que Iba y venía con prisa en la tarde, que anunciaba chaparrón Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Fue sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Yo estaba dor, no tenía que estar Y pasaste tú, como sin querer pasar Pero prendió el azar, se mejoró Oscar Mí Detuvo el autobús y el aguacero hasta que me miraste tú Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Pues sin querer, es caprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Amén.